¡Hola chicos! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Bueno, hoy vamos a hacer pilates y vamos a hacer unos poquitos hipopresivos nivel principiante, lo que hacemos más o menos en las clases, ¿vale? Para ir aprendiendo a hacer hipopresivos, que yo sé que hay gente que le resulta muy difícil encontrar ahí la forma de succionar el abdomen hacia adentro, así que vamos a hacer pequeños ejercicios para irlo cogiendo el truquillo. Así que nada, vamos a ponernos primeramente de pie, voy a esperar que entre un poquito más de gente, aviso por el WhatsApp para que ya estamos. A ver, presente, muy bien, ya estamos, venga, 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 que seamos unos poquitos más para que así lo cojamos todos a la vez, venga, mientras tanto vamos calentando para los que estáis vamos a estar de pie en el calentamiento de hoy, venga, vamos a llevar los hombros hacia atrás para quitar tensiones que tengamos acumuladas en el día, círculos grandes con ellos, cojo aire suelto, cojo aire suelto, inhalando por nariz, soltando por nariz, venga, cojo aire suelto, cojo aire suelto, dos, suelto y uno más, cojo aire suelto. Venga, vamos hacia adelante, igual, exhalo, cojo aire, exhalo, el abdomen metido ya, ¿vale? exhalo, cojo aire suelto, tres, suelto, dos, suelto y una última, suelto. Venga, vamos a llevar cabeza a un lado y al otro, venga, seguimos ahí. Hola, ¿qué tal Carmen? Venga, vamos, empezando chicos, lado a lado, cabeza a un lado y al otro, relajando cuello, vamos, coges aire, exhalas, relaja, no vayas corriendo, quítate tensiones acumuladas, ¿vale? No correr. Venga, vamos por delante, barbilla al pecho y atrás, cojo aire, exhalo, cojo aire, exhalo, tres, suelto, dos, suelto y una más, suelto. Vamos a llevar palmas de las manos juntas y desde ahí, mira, las llevas hacia afuera y abrimos como si estuviéramos nadando. Aprieta los abdominales, coges aire, abres manos hacia atrás y volvemos adelante. Cuida que los hombros no estén arriba, que ya sabes que enseguida van a querer subirse. Venga, inhala, exhala, cojo aire, suelta, aprieta abdominales al exhalar y ahí trabajamos un poquito también en hipopresivos ya. Venga, cogemos aire, soltamos, mira, el codo flexionado, cojo aire, soltamos, aprieta, cojo aire, soltamos, cojo aire, exhalo, dos de estos, cojo aire, suelto y una más, cojo aire y suelto. Luego haremos en esa posición ahí un poquito de hipopresivos. Venga, seguimos ahí, vamos a llevar palmas de las manos a las rodillas, me pongo de lado simplemente para que lo veáis y nos vamos a arquear, la varilla la vamos a llevar al pecho y llevamos hacia arriba. Cuidado, no marquéis mucho el lumbar ahí arqueado si tenemos dolor hoy del lumbar, ¿vale? Exhalo, exhalo, cojo aire, suelto, cojo aire, hombro relajado, suelto, cojo aire, dos más, cojo aire, una más, suelto y cojo aire. Venga, pues vamos arriba de nuevo, vamos a sujetar rodilla, mira, la otra la vamos a dejar semi flexionada. Bajo un poquito esto, voy a estar todo el rato moviéndolo para que me veáis bien, ¿vale? Venga, y vamos a llevar rodilla flexionada ligeramente, la de apoyo y llevamos, mira, los codos hacia afuera. Que pierdes el equilibrio, sujétate, no pasa nada, o brazo abierto, ¿vale? Y bajamos, arriba, exhalo, cojo aire, exhalo, tira de la rodilla al pecho, cojo aire, suelto, cojo aire. Suelto, cojo aire, imagina que tu abdomen está lleno de aire como un globo y que quieres apretar ese globo y deshincharlo, ¿vale? Soltamos, con la rodilla apretamos ese globo y lo dejamos totalmente plano. Dos. Y último. Y descansamos. Vamos a abrir un poquito las piernas y nos vamos a ir hacia la rodilla, no vamos a sacar cadera, nos mantenemos hacia la rodilla y cambiamos. Cogemos aire, soltamos. Cogemos aire, soltamos. Cogemos aire, soltamos. Vamos a trabajar aquí, cintura. Estamos calentando, ¿vale? Venga, ahora sí que sacamos ya cadera hacia afuera y cambiamos, cadera hacia afuera. Cambiamos. Cogemos aire, suelto. Cogemos aire, suelto. Exhalo. Exhalo. Tres. Dos. Y uno más. Vamos a llevar un brazo por encima. Mira, el otro lo vamos a llevar por detrás. Y cambiamos. Cogemos aire, exhalo. Las rodillas ligeramente flexionadas, ¿vale? Flexibles, que no estén ahí totalmente rectas. Inhalando, soltando. Cogemos, soltamos. Cogemos, soltamos. Dos más. Soltamos. Y el último, soltamos. Venga, pues decíamos, os dije anteriormente, que vamos a trabajar con el ejercicio que hemos hecho antes en hipopresivos, ¿vale? Los hipopresivos, que bueno, los que lleváis conmigo en clase, pero lo explico para los que sean nuevos o los estén viendo ahora en directo. Imaginamos que sacamos las costillas hacia afuera, que el abdomen lo vamos a succionar hacia adentro y la sensación es aquí de succión y en el abdomen, ¿vale? Venga, vamos a llevar las manos a las costillas, debajo de las costillas. Los hombros van a estar relajados. Y mira, vamos a coger aire y como imaginando que vamos a separar las manos alineadas y al exhalar apretamos el abdomen hacia adentro todo lo que podamos y enlazaríamos nuestras manos. No sé si me explico bien, espero que sí. Venga, cogemos aire por nariz, soltamos y ahí apretaríamos para que quede nada, ni una gota de aire en nuestro abdominal, ¿vale? Cogemos aire, relaja que no estén los hombros arriba, soltamos y aprieto. Cogemos aire, soltamos, cogemos aire, soltamos. Dos más, cogemos aire, soltamos, aprieta y una más, relaja hombros y soltamos. Mucha gente le agobia hacer los hipopresivos por eso de estar exhalando, te agobia un poquito esa sensación de, pues eso, de estar en apnea, sin nada, nada de aire. Así que tómatelo con calma si este es tu caso, si estás mareado o lo que sea, calma, haces los que tú puedas y sin problema ninguno. Y mucha gente tampoco le sobresalen las costillas y consigue meter el abdomen hacia adentro. Yo siempre digo un truco que, bueno, no es muy ortodoxo, pero bueno, es un truco. Imaginamos que tenemos como una mesa cerca y como si esa mesa nos estuviera quemando y metemos el abdomen todo lo que podamos, ¿vale? Ahí sería como nivel súper principiante. Por lo menos el saber meter ese abdomen adentro, ¿vale? Ese abdomen adentro y apretar ahí los abdominales. Mínimo eso. Venga, pues vamos a trabajar con el ejercicio que hemos hecho antes. Palmas de las manos juntas, las vamos a sacar. Las vamos a dejar ahí, como a la mitad más o menos de tus costillas, hombro relajado. Inhalamos. Soltamos. Y ahí vamos a intentar succionar el abdomen. Que no nos sale mínimo lo que te dije, como si una mesa estuviera quemándote y metieras el abdomen hacia adentro, ¿vale? Más o menos, pues eso, para explicarme un poco cómo sería la sensación. Venga, vamos. Palmas de las manos hacia afuera. Y cogemos aire. Si te agobias, no dejes en apnea mucho tiempo tu cuerpo. Apnea significa sin aire, ¿vale? Venga, cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Y otra cosa que te puede ayudar, otro truco que también te puede ayudar, es imaginar que con las manos estamos apretando una pared o una puerta hacia atrás, ¿vale? Que estamos apretando ahí. Y eso va a intentar también ayudarnos a conseguir succionar el abdomen. Otro ejercicio que hemos hecho también en el calentamiento que nos viene muy bien para hipopresivos. Vamos a llevar las manos a las rodillas, ¿vale? Y volvemos a intentar e inhalar por nariz, cuidando con los hombros, ¿eh? Siempre bajos, los codos flexionados. Mira, te lo enseño de frente para que veas. Y te lo enseño de lado para que veas ahora cómo va a quedar el abdomen metido totalmente. Venga, cogemos aire. Soltamos. 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 Cogemos aire. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto y nos vamos a intentar quedar en apnea, lo que tú puedas, sin estar agobiado, no estés mucho rato, si ves que estás muriendo de ansiedad, ¿vale? Quédate el tiempo que tú estés más o menos cómodo. Venga. Y descansamos. Vamos a trabajar de vez en cuando hipopresivos para irlos mejorando. Te recomiendo que hagas por lo menos mínimo al día, dos veces, que acuérdate de mí, cuando estés sentado o lo que sea, y metemos el abdomen dos, tres veces mínimo. Ya verás que vas cogiendo esa rutina. Los hipopresivos van a conseguir apretar los abdominales por dentro. Además, trabaja muy bien el suelo pélvico, que siempre te lo digo en las clases y ya te digo que vamos a estar haciendo hipopresivos de vez en cuando para ir trabajando sobre esto. Venga, nos vamos a colchoneta. Te bajo un poquito para que me veas. Venga, quedamos con un clásico de pilates. Luego seguiremos también, si nos da tiempo, con un poco de hipopresivos más, ¿vale? Pero para no sobrecargarnos. Venga, vamos a llevar manos detrás de la cabeza, codos hacia afuera y extendemos una pierna en punta y la otra, espera, que creo que te ves mejor aquí. La otra en punta, hacia afuera, ahora sí, y la otra la estiramos hacia arriba. Mira, vamos a dejar rodillas ligeramente flexionadas para trabajar en un nivel básico. Y cambiamos, y cambiamos, barbilla libre. Y cambiamos, y cambiamos, y cambiamos, tres, dos, uno, y descansamos y relajamos. Puedes dejar también la cabeza en el suelo si te duele el cuello, ¿vale? Siempre, siempre busca la comodidad dentro del ejercicio, ¿vale? Que no estés incómodo ni que te duela nada. Vamos a estirar las piernas a un nivel, pues eso, ya un peitín más avanzado. Estira y si puedes, giramos posición pilates de la rodilla hacia afuera. Y cambiamos, 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 cojo aire, suelto, suelto, intenta que tu abdominal esté metido hacia adentro, no dejes que se arquee el lumbar. Bajamos, 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 tres, dos, y uno, y descansamos. Además, como hemos hecho hipopresivos al principio, debemos o tendríamos que notar un poquitín más los abdominales, porque ya los tienes como calientes por dentro, digamos, ¿vale? Venga, volvemos a llevar palmas de las manos detrás de la cabeza, volvemos a subir cabeza, y venga, trabajamos un poco más intenso. Y cruza, cruza. No por ir más rápido, descontrola. No descontroles. Venga, contrología, como decía, pilates. Método de la contrología. Venga, inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. Vamos, vamos, ya tiene que sentirse. Tres, dos, y uno. Y descansa. Rodillas al pecho y balanceamos a un lado y al otro. Y venga, nos vamos a ir a dar manos de rodilla y nos vamos a ir a cuclillas, porque hoy varios de los ejercicios que vamos a hacer, los vamos a hacer de pie. Así que te voy a ir moviendo, pero no pasa nada. Para eso estamos. Para movernos. Venga. Venga. Y es que me voy al final del todo para que me puedas ver completo. Pero bueno, que aunque no me veas los pies mucho aquí, no pasa nada. La importancia son las rodillas. Así, si no me ves la calza, pues tampoco os pasa nada, ya me tienes muy vista. Mira, vamos a llevar rodilla doblada, ángulo de 90 grados. Al igual que hemos hecho en el principio de la clase, en calentamiento, brazo por encima de la cabeza. Y bajamos soltando el aire. Y bajamos. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. A ver si me ves un poco mejor así. Venga. Cojo aire. Suelto. Exhalo. Exhalo. Suelto. Suelto. Dos. Suelto. Y una más. Suelto. Venga. Venga, nos dejamos ir hacia adelante y relajamos un poquito. Ahí el cuerpo. Juntamos los pies de un salto o de un paso. De un paso. O de un pequeño salto. Juntamos. Y volvemos a ir despatito. Vértebra a vértebra. Y el siguiente ejercicio es precisamente eso. Vamos a estirar. Mira, que no me veas la cabeza no pasa nada. Vamos a mantener lumbar apretado. Abdomen apretado. Glúteo activo. Nos estiramos. Nos quedamos ahí ni quedamos en exceso nuestra espalda. Intentamos que esté todo nuestro cuerpo totalmente recto. Desde aquí, mira, vamos a llevar barbilla al pecho. Vamos a ir redondeando. Metemos abdominales aquí. Vamos a ir haciendo una bópeda con nuestra espalda. Y nos vamos a ir yendo hacia el suelo, hacia nuestros pies. Y si podemos, llegamos al suelo. Si no, nos quedamos a donde lleguemos, ¿vale? Sin problema ninguno. Y si necesitas doblar rodillas, pues hazlo también. Y volvemos a subir. Aquí, mira, vamos a activar el glúteo. Activamos abdominal. Aquí apretamos, apretamos abdomen, glúteo. Y arriba. Volvemos a estirarnos. Y no te estires arqueando, ¿vale? Venga, te lo voy a enseñar con abdomen también para que lo veas. Cómo vamos a trabajarlo. Venga, estiramos bien. Cojo aire. Soltamos. Vamos creando esa joroba. Joroba que joroba. Como el anuncio del yogur. Venga, vamos bajando. Pilates chistoso. Vamos bajando. Y si puedes, llegas manos al suelo. Como ya hemos hecho uno, seguramente tu cuerpo ahora baje un poquito más que antes. Así que aprovecha eso, ese calentamiento del músculo. Aquí vamos trabajando abdomen. Mira, lo meto. Meto el glúteo. Voy subiendo. Y me voy estirando. Y lo dicho, no arqueo la espalda. Sobre todo, chicas, cuidado, ¿eh? Que tenemos la tendencia de llevar glúteo para afuera. Ahí. Basculo la pelvis. La llevo hacia adelante. Las caderas. No me quedo ahí. Bascula pelvis. Que esto esté plano. Venga. Cojo aire. Suelto. Voy creando esa joroba. Voy arqueándome hacia adelante. El abdomen metido. Sería como el enrollamiento que hacemos en el suelo, pero aquí en el pie. Mira, y si antes has podido bajar un poquito, ahora seguro que puedes bajar un poquitín más. Pues inténtalo, va. Y volvemos. Activa abdomen. Mira, la pelvis va llevándose hacia adelante el glúteo apretado. Volvemos a hacer una vez más esto en este ritmo y luego lo incrementaremos un poquitín más. Venga. Bajamos. Barbilla al pecho. My abdomen. Arqueando. Vamos bajando. Igual que te dije antes, seguramente ahora tu cuerpo consiga un milímetro más, aunque sea de bajada al suelo. Disfruta ahí el estiramiento. Que no estés incómodo. Vamos subiendo despacito, despacito. Meto abdomen. Glúteo apretado. Y voy subiendo muy lentamente. Vale, pues vamos a incrementar un poquito este ejercicio. Mira, lo primero y luego lo hacemos. Venga, que no me ves. Soy la mujer sin cabeza. Mira, vamos bajando. Arqueo, arqueo, arqueo. Me voy a quedar ahí. No llego al suelo en este caso. Nos vamos a quedar a la mitad. Y volvemos, desarqueo aquí mi espalda, la estiro. Y voy a llevar los hombros hacia atrás. A ver si así me ves mejor. Espera, que te lo enseño un poquito más alejado para que lo veas. Venga, bajamos, bajamos, bajamos. Nos quedamos a la mitad. Y volvemos, subimos, subimos, subimos. Abriendo glúteo, abdomen. Y aquí llevo los hombros hacia atrás en círculo. Y cuidado ese lumbar, ¿vale? Venga, cojo aire. Suelto. Arriba, aprieto, hombros atrás. Estiro, barbilla, mira. Alejada ahí, ¿vale? Estira el cuello. Largo el cuello. Venga, tres de estos. Bajamos, exhalo. Aprieto abdomen. Volvemos, subimos. Hombros atrás. Estiro, no arqueo, espalda. Y largo el cuello. Dos. Bajamos, exhalo. Y arriba. Volvemos, subimos. Redondeas ahí los hombros atrás. Uno más. Soltamos. Y arriba. Exhalo. Y volvemos arriba. Y venga, vamos a descansar. Nos vamos hacia abajo. Y balanceamos relajadamente las manos a un lado y al otro. Si quieres un poquito de agua, pues aprovecha que más o menos lo solemos hacer a estas horas. Sigue de pie, que seguimos trabajando de pie. Vamos. Venga, el siguiente ejercicio, cuidado a las personas que tengáis dolor hoy de lumbar, ¿vale? Lo tenemos que hacer con un poquito de precaución, porque trabaja mucho, mucho el lumbar. Mira, lo primero y luego lo hacemos. Mira, vamos a llevar las piernas abiertas a la altura de tus hombros. Y desde ahí, mira, llevamos el glúteo hacia atrás, el abdomen totalmente apretado y nos vamos a quedar ahí totalmente en paralelo al suelo la espalda. Vamos a empezar en básico para que todos podamos realizarlo. Las manos las vamos a dejar apoyadas en las rodillas. Sería como el que hemos hecho antes así, pero esta vez las rodillas las vamos a llevar estiradas. El abdomen apretado y espalda, cuello muy largo, como si nos agarraran del pelo hacia adelante. Y volvemos arriba, ¿vale? Y aquí vamos a llevar glúteo bien apretado y de nuevo la pelvis la llevamos hacia afuera para apretar bien abdomen y glúteo. Venga, volvemos, bajamos. Codo está ligeramente flexionado como siempre. Y arriba, apretamos. Y ahí activas glúteo y abdomen. Exhalo. Estira, estira. Siente como los hombros están muy alejados de las orejas, como el cuello intenta alargarse al máximo hacia afuera. Y volvemos. Y apretamos. Dos de estos. Exhalamos. Este ejercicio sí lo podéis hacer personas que os duela el lumbar, ¿vale? El siguiente es el que os digo que a lo mejor es demasiado intenso para vosotros. Ir probando, ir probando. Tenemos que escuchar al cuerpo. Lo que nos vaya diciendo. Esto sí, esto no. Y así. Meto abdomen, estira espalda, va ahí arriba. Aprieto. Y el último nos vamos a quedar. Mantenemos. Y mira, desde ahí, sin mover las rodillas, te lo enseño de frente para que lo veas. Sin mover las rodillas nos vamos a ir hacia un lado y hacia el otro. Venga, que te lo enseño de lado también. Desde ahí, vamos hacia un lado de cintura. De cintura para abajo no movemos el cuerpo. Solo movemos tren superior. Estamos trabajando muy intensamente aquí las piernas, el abdomen y los oblicuos sobre todo, ¿vale? Dos y uno. Y volvemos arriba y descansamos un segundito. Venga, pues este que vamos a hacer es el que te digo que a lo mejor si te duele el lumbar no te lo recomendaría, ¿vale? Venga, vamos a estirar manos entrelazadas por delante de tu cabeza, hombros relajados. Y aquí sí que tienes que apretar bien fuerte el abdomen para que haga el trabajo, no solamente el lumbar. Y subimos. Y apretamos abdomen y glúteo. Bajamos. Quedamos piernas largas. Y arriba. Aprieto abdomen y glúteo. Cuidado, si te molesta el lumbar, vuelve a trabajar con manos en las rodillas. Y arriba. Bajamos. Y arriba. Y nos volvemos a quedar abajo. Cuidado aquí y volvemos a llevar a un lado y al otro. Cuida que el hombro no se suba. Aquí va a intentar subirse. El gato me dice, ¿qué haces, loca? Venga, un lado y otro. Aprieta. Y descansa. Mira, vamos a descansar en posición del niño. Nos quedamos con glúteos. Y descansamos ahí un poquitín. La espalda. Venga, los brazos. Y relajamos. Eso es. Venga, pues vamos a mezclar ambos dos ejercicios. Venga, volvemos a llevarnos a cuclillas. Volvemos a estirarnos. Y vamos de un paso o de un salto a abrir piernas a la altura de los hombros. Y volvemos a subirnos. A ver. Qué menino. Qué menino. Mira, y vamos a combinar. El primero que hemos hecho, aunque no me veas cabeza, no pasa nada. El primero que hemos hecho de enrollamiento. Enlazamos las manos, subimos y lado, lado. Volvemos, bajamos y arriba. ¿Vale? Y hombros en círculo. En la persona que le duela el lumbar, lo que va a hacer es bajar enrollado. Volvemos manos a las rodillas. Y uno, y uno. ¿Vale? Versiones para todo el mundo. Venga. Ojo, aire. Aprieto. Bajamos, exhalamos, enlazamos manos, subimos, paralelo al suelo, lado, lado. Volvemos al centro, bajamos, arriba y hombros. Le estamos dando un poquito de velocidad, pero si tú no puedes, hazlo más lento, no pasa nada. Venga, bajamos, soltamos, enlazamos, arriba y un lado y el otro, centro. Bajamos, arriba, abrieto glúteo y círculos con los hombros. A ver si me veis mejor aquí. Venga. Bajamos, bajamos, enlazamos, subimos, lado, lado, centro, bajo y arriba. Abrieto glúteo y círculos con los hombros. Venga, volvemos a descansar en posición del niño y esta vez en balasana, llevando los hombros hacia atrás y relajando. Venga, respira por nariz, suelta por nariz. Y habíamos hecho un reto que íbamos a ir avanzando sobre él. Venga, como se supone que ya habéis hecho días anteriores, previously, vamos a hacerlo un poquito más acelerado, ¿vale? Para que así podamos avanzar un poquito más. Mira, estábamos ahí con pierna izquierda adelantada a la derecha. Nuestra mano estaba por debajo de la corva, de la pierna. Y los hombros, hombro, rodilla, estaban en la misma línea, ¿vale? Este sería el básico. Venga, lo hacemos, cambiamos y lo mismo al otro lado, vamos a estirar ahí para que nos resulte más fácil los siguientes. Y volvemos a adelantar pierna, nos íbamos por detrás y enganchábamos ya las manos por detrás de nuestra pierna y manteníamos en esta posición. Si no llegabas, pues llevabas manos sueltas o te ayudabas con una toalla, ¿vale? Y volvíamos a deshacer. Cambiamos de pierna, lo mismo en la otra. Enlazamos y nos quedamos ahí. Que no sé cómo me veis mejor. La posición del brazo. Y volvemos y deshacemos. Eso es lo que hicimos el otro día. Pues vamos a intentar avanzar un pelitín más. Enlazamos. Enganchamos manos. Y si podemos, subimos y bajamos. Subimos y bajamos la pierna del suelo, ¿vale? Que no puedes del todo, que no puedes subir el pie del todo. Simplemente un poquito el talón o un poquito ahí arriba, ¿vale? Prefiero eso a que subas y estés balanceándote. Venga, prueba. Y si no, sigues con anteriores, con el anterior que hemos hecho o el básico básico. Cada uno, lo que pueda. Venga, exhala. Enlazo. Subimos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Y descansa. Relaja un segundo. Venga, vamos con la otra. Una pierna siempre sale mejor que la otra, ¿vale? Así que a ver qué tache te da con esta. Venga. Enlazo. Engancho. Subimos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Último ya. Subimos. Bajamos. Y descanso. Es intenso, como puedes comprobar. Es intenso. Una vez que coges el truco, no es tan difícil, pero de primeras puede que te lo parezca. Venga, vamos a quedarnos balasana. Y relajamos. Descanso. 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 Respiro. Suelto. Vete probando este ejercicio. Y si podemos, el jueves ampliaremos un poquito más. Que ya te puedes imaginar. Vamos a subir completamente la pierna arriba, si puedes. Y ya, si puedes, pues la estiramos. Cada uno lo que se pueda. Venga, pero vamos a estirarnos ya. Vamos a sentarnos o bien en los talones o, si te molesta esta posición, piernas cruzadas. Y venga, como hemos trabajado mucho ahora en este los hombros, vamos a descansarlos arriba y abajo. Cojo aire y suelto. Cojo aire y suelto. Una más. Cojo aire y suelto. Vamos a enlazar las manos. No sigue ahí, si solamente es para enseñártelo. Mira, no dejes arqueada la espalda. La espalda quieta. ¿Vale? Mira la diferencia. Ahí estaríamos arqueando la espalda y dejando que el abdomen se salga. Aquí la dejamos metido el abdomen. Y nuestra espalda está completamente recta. Venga, pues vamos a enlazar manos. Y subir. Y bajamos. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Y uno más. Cojo aire. Y suelto. Y como te dije que íbamos a hacer algún último hipopresivo, pues eso vamos a hacer. Venga, si estás agobiado del último ejercicio que hemos hecho o lo que sea, puedes hacer una respiración normal sin ningún problema. ¿Vale? Y si quieres, hipopresivo. Cada uno lo que pueda. Venga, manos a las rodillas. Vamos a sacar codos hacia afuera. Y desde ahí vamos a coger aire y volvemos a intentar succionar el abdomen. ¿Qué no te sale? Mínimo lo de la mesa que está quemando. ¿Vale? Imagina que te quemas. Que si tocas con la tripa la mesa, te vas a quemar la piel. No quieres hacer eso. Así que, venga, cada uno lo que pueda de nivel. Inhalamos. Suelto. Cojo aire y suelto relajado. Tienes que sentirlo también aquí. ¿Vale? También la succión se siente aquí, en la garganta. Cojo aire. Suelto. Respira normal. Y si puedes, nos vamos a quedar cinco tiempos. Tres, lo que tú consideres adecuado para tu nivel. Cojo aire. Suelto. Suelto. Y descanso y relajo. Los hipopresivos lo malo que tienen es eso, que te agobian un poquito al estar sintiéndote sin aire. Pero también estás mejorando mucho la capacidad torácica y la capacidad pulmonar al respirar. Hay que respirar, que no sabemos respirar. Yo la primera, estoy todo el rato atropellándome al hablar. Intento calmarme. Intentar respirar por nariz. Soltar por nariz. Descansar. Y abrir el pecho. Respirar por abdomen, ¿no? Respiraciones cortitas, que no respiramos nada de oxígeno, ¿vale? Y hay que respirar, que ahora estamos teniendo mucha ansiedad, muchos nervios, mucha tensión acumulada. Y la respiración te va a venir fenomenal para quitar esa tensión. Venga, vamos a respirar tres veces. Coge por nariz y sueltas por nariz. Vamos a intentar coger aire por nariz unos segundos y dejarla más larga, más larga la respiración cuando la exhalamos. Venga, tres veces solo, ¿vale? Si podemos, incluso metemos un poquito el abdomen, pero ya no apnea, ¿vale? Solo meter el abdomen al quitar el aire. Quedar sin aire, nada, nada, nada en el abdomen. Venga, dos veces más. Cogemos aire. Última ya. Cogemos aire. Y ya respira normal, sin tensión. Venga, y volvemos. Y si hemos estado con los ojos cerrados, volvemos a abrirlos. Vamos a llevar manos a las rodillas y mira, las vamos a subir y nos vamos a llevar espalda hacia atrás, arqueándola. Codos flexionados hacia afuera. Nos dejamos ir hacia atrás y volvemos a crecer arriba. Soltamos. Venga, respira. Dos. Y una más. Suelto. Quédate relajado. Venga, la cabeza la vamos a llevar al hombro derecho. Y como deber es para casa, ahora que estamos mucho en casa, mínimo, si puedes, si te acuerdas, dos, tres hipopresivos al día para que vayas cogiéndole el truco. Si no haces hipopresivos mínimo, acordarte de meter el abdomen, sacarlo. No sacarlo, sino dejarlo relajado. Volverlo a meter dos, tres veces mínimo al día. Ya verás que poco a poco vas a ir cogiendo la técnica. Vamos a hacer semicírculo. Y luego, otro deber que tenemos, el respirar. Respiramos solo para subsistir. Respiramos solo para subsistir. Tenemos que respirar para relajar. ¿Vale? ¿Vale? No respiraciones ahí súper cortitas. Por lo menos, lo mismo. Párate un segundo al día. Recuerda, recuerda, ¿qué me dijo Rosa? Pues no me acuerdo, no me ha dado caso. Que había que respirar. Venga, nos vamos para atrás. Que había que respirar. Y respiramos dos, tres respiraciones. Y si podemos ya los hipopresivos, pues ya fenomenal. Verás que lo nota tu abdomen, lo nota tu salud al respirar también. Y vas a estar más relajado. Venga, arriba. Venga, inhalamos. Volvemos, volvemos a respirar. Hoy es el día de las respiraciones. Estira, 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 abraza al techo. Dos, uno. Y bajamos. Dos de estas. Cojo aire. Estira, estira, estira. Bajamos. Y último ya. Cogemos aire. Y tira, tira, tira. Soltamos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, me encuentro rara siempre aplaudiéndome yo sola, ¿verdad? Pero bueno, lo típico de las clases que hacíamos al final. ¿Qué tal, chicos? Bueno, mañana yo creo que como ya visteis el lunes, YouTube, aunque la música era sin copyright y no sé qué, la detectó y me bloqueó el vídeo. Así que si queréis, mañana vamos a hacer la clase similar a la que hicimos el lunes, pero sin música. Cada uno que se ponga la música que quiera, una música animadita y yo seguiré gritando por YouTube. Venga, chicos, ¿vale? Porque así no tenemos problemas y no nos la quitan y ya está. O pondré la música muy bajita para que no la detecte. Así que si no oís la música, poneros vosotros música que prefiráis. Además, mejor para vosotros. Así elegís vosotros los temas. Y nada, lo de siempre, por favor, por WhatsApp, decidme quiénes habéis estado. ¿Quiénes habéis estado? Si os ha gustado la clase, sed sinceros. Pues me ha gustado más este día o más el otro o esto no me ha hecho mucha gracia. Para así yo ir mejorando cada vez más y que os gusten los ejercicios y los vídeos, ¿vale? Venga, y si queréis selfies ya por WhatsApp, ¿de qué habéis estado? Genial. Nos vemos en las siguientes clases. Entonces, voy a dejar este vídeo cuando pueda en el canal de siempre, uno rosita grabado para que lo puedas repetir las veces que quieras una vez que pase el confinamiento o ahora inclusive cuando no demos clase, ¿vale? Un besazo. Ahora nos vemos por el WhatsApp. Venga, chao, hasta mañana. Chaito, chaito.